¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la Vuelta Milenaria. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Ahora estamos enfrentándonos a esa bola de magma y en el anterior capítulo hemos obtenido el poder de transformarnos en barco. Ahora vamos a darle el golpe de gracia a esa bola de magma. ¡Tres, dos, uno! ¡Alojabar! Y acabamos con esa bola de magma y no hemos hecho el combo acrobático, pero da igual. Lo importante es que aprovechamos para curarnos con el poder estelar y ahora vamos a necesitar la ayuda de Red Chauru para poder cruzar por ahí. Y ahora nos vemos en el punto de guardado. Ya estamos acá, ahora vamos a subirnos de nuevo a este sol. Tal vez por fuera de cámara vaya a cogerlo, si es posible. Si Merlu me anuncia este sol. Ahora ya todo está despejado debido a que vencimos hacia ese golpón. Ahora nos vamos en barco y vamos a explorar. Y aquí vámonos. Vámonos explorando por acá antes de caer en la cascada. Vámonos por mar. Vamos a ver si podemos pasar esa cascada o no. Ah, resulta pasar y acontece que sí podemos pasar por el interior de la cascada. Y aquí hay un cofre. Genial. Vamos a ver de qué se trata. ¿Es una medalla? Más defensa para el compañero. No sé. Ah. Ah, más defensa para el compañero. Pero necesitaré cinco... Cinco... Puntos de medalla vacíos. Para eso. Para equiparlo. La verdad no sé qué quitar. Y listo. Bueno. Démoslo ahí. Y ahora nos vamos en barco. Nos vamos a la cascada. Y ahora ya... Ya es bueno explorar de vez en cuando, ¿no? Ahora vámonos a la cascada. Ahora sí. Vamos... Por lo que veo, necesitaremos una manivela. Y tenemos... Vamos a buscarla. Pero antes hay que mirar a ver qué hay. No hay nada. Aquí está tapado... Aquí el camino está tapado. Vámonos. Ahora pasamos por este... Por esta puerta. Vámonos nadando. Pasamos por el agua. Había una vez... Un barco chiquito. Había una vez... Un barco chiquito. Que ya ha llegado a su... A su puerto. Y encontró una manivela. Y listo. Llegamos. Bueno. No quiero volver a pasear por esos pinchos otra vez. O tal vez sí. Para evitar todo ese camino largo. Después de todo... Aquí es el único puerto que hay por abajo. Ya que... Hay otros puertos, pero... Por arriba... Pasando... Por arriba. Donde estaba la cascada. Así que no me parece factible. Y ahora... A volver a utilizar el poder de Vianada. De Vianada. Ahora nos vemos... En donde va la manivela. Ya estamos acá. Ahora vamos a poner la manivela. Y se acciona así por sí sola. Y el barril. Y la botella pasan por ahí. ¡Buah! ¡Buah! Otra vez esa voz. El fantasma debe estar muy cerca, González. Muy cerca. Ahora vámonos. Damos la vuelta otra vez. Mientras guardamos. Vamos a guardar... Por aquí. Y nos veremos... En donde... En... Bajando por la cascada. Listo. Ya hemos caído por la cascada. Pero esta vez no vamos por acá. Sino por... El camino que estaba bloqueado. Pero ya... Ya... Se abrió. Me imagino que... Más adelante es en donde estaban las trampas. Y esta vez van las olas. Esto es muy... Muy... Difícil. ¡Uy! ¡Corre! 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 ¡Ole! Esquivamos las olas. Esquivamos las olas. ¡Uy! ¡Uy! Ya nos cogió. ¡Vámonos! ¡Que todavía podemos! ¡Uy! Esto está bastante cerrado. Esto se pone cada vez más cerrado. Y con ese camino tan estrecho. ¡Otra vez! Seguimos. Un barquito de... Un barquito de... Papel. Vamos a ver... Si pasando por el otro lado... ¡Uy! Casi. Casi. ¡Corre! ¡Uy! Bueno. Esas olas son impredecibles. Seguimos intentando una y otra vez... Hasta que lo consigamos. ¡Vámonos! A ver... Es muy difícil predecir esas olas. Estamos como tambaleando... O algo por el estilo. Y... Al fin. Al fin pasamos de las olas. ¡Mirad! La corriente ha arrastrado algo. Bueno. Arrastrar, arrastrar, ¿no? Me arrastrar, pero para... Para el otro lado. ¿Qué será? No se alcanza a leer. ¡Un barco! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Socorro! Y ahora, vámonos. Por atrás también se puede pasar. ¿Qué es eso? No sirve. Se hundirá este papel. No veo nada. Bueno. Ahora... Les voy a ayudar a esos náufragos. El plataformeo. Por detrás. El plataformeo de fondo. Vamos a ver si se nos da bien ahora. O... No. Nos caemos al agua. Infestada de pirañas. No. Nos caemos en agua. Vámonos... A la tubería. Y ahora... Es trabajo para el Mario de... El avión de papel. A ver si tengo buena puntería. Si acierto la primera. Bueno. Casi. Casi caigo al agua. Ahora... Vamos a hundir el botón. Y aparecerá un par de barriles. Ahora... ¡Uy! Bueno. Salte demasiado pronto. Vaya fail. Y encima nos quedan 5 puntos de corazón. Vámonos. Ahora sí. A transformarnos en avión de papel. Y a ver si con otro... Tengo suerte de acertarlo. Es muy difícil manejarla. A apuntar. ¡Uy! Fallé. Ahora... Vamos a seguirnos. A seguir... A seguir... Por acá. Está más difícil. Y... Y nos devuelve la plataforma del avión de papel. Vámonos. Si seguimos así... Terminaría perdiendo la vida. Y... Cosa que no quiero. Y a ver si es cierto o no. Al fin. Casi que no. Daba con... Con esta... Plataforma. Es muy difícil manejar el avión de papel. Y ahora ya... Abrimos camino para los náufragos. ¡Ah! Con esto ya podemos cruzar. Por lo que han visto... Hay un top por encima de otros. Adelante. Sin prisas. Cruzad ordenadamente. Así es. Y hay una gran cantidad de tracts. Por ahí. Pero mira quiénes tenemos ahí. Pero si son... Palmira y Fabricio. Ahora pasamos... Esperamos a que... La punta del barco baje... Para poder saltar por ahí. Y ahora... Nos vamos a la tubería... Al tubo alto. Y... Salimos. Ahora... Dilla pero todavía no vamos a convertirnos en barco de papel. Y listo. Ignoro como has llegado hasta aquí. Pero... Está claro que eres nuestro salvador. Nosotros llegamos a esta isla buscando el tesoro del rey de los piratas. Pero en medio del océano los fantasmas destrozaron nuestro barco. Y... A duras penas podemos... Conseguimos... O eres... O eres Mario, ¿verdad? Por aquí soy yo. Soy Palmira, la hija de Forreston. Fabricio está conmigo. ¿Dónde nos puedes... ¿Dónde nos puedes...? Después de que nos perdonan mi padre, decidimos salir de viaje. Pero el barco en el que íbamos naufragó al pasar cerca de esta isla. Además, la leyenda de Cortés, el rey de los piratas, es cierta. Está ahí adelante. Por cierto, ¿qué haces tú aquí? No me digas que mi padre te ha pedido que nos lleve a casa. No, señor. ¿Cómo crees? Vámonos por el tesoro del rey de los piratas. ¿Has venido por el tesoro del rey de los piratas? Por supuesto. Es una casualidad que nos encontremos. ¿Y estás buscando uno de los cristales estelares? Pues el tesoro se encuentra en el barco que hay más adelante. Pero ten mucho cuidado. Dicen que el espíritu de Cortés lo protege. Aunque tratándose de ti, tengo la sensación de que serás capaz de derrotarlo duro con él. ¿Ok? Ahora nos vamos. Ah, mira. Vámonos para acá. Uy, estamos molidos. Hecho polvo. ¡Wow! ¿Os he asustado? Lo siento. Pero sí es el sospechoso. La verdad es que os estaba siguiendo. Pero me perdí al entrar en la cueva. Pero finalmente he vuelto a hablar con vosotros. Seguro que el que sea estelar se encuentra dentro de este barco pirata. Y también está Cortés. Mario, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Todos confían en ti. Yo y él también. ¿Cómo que él también? Bueno. No demos vueltas al asunto. Vamos a curarnos. A estar al tope. Para la batalla contra Cortés. Pero. Lo haremos en el próximo capítulo. Porque lo vamos a dejar por hoy. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón. Me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos. Suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Tampoco se les olvide darle a la campanita. Este video va a ser un poquito corto. Pero ahora vámonos. Antes de despedirme. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!